¡Estoy viendo ese amor, man! ¡Venga, venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! También de uno que otro caballero, ¿verdad? Pero bueno, aquí ha llegado el momento de presentar a mi hermano. Aquí en el banco tenemos la presencia, la sustancia, la galanura, el arte del tatuaje, la distinción, el espilacho, el carisma, la personalidad y un piso impresionante. ¡Me chupa, me chupa! ¡Me chupa, me chupa! ¡Está aquí! Y bueno, aquí atrás, más y menos envergadura, tenemos la presencia, la sustancia, de un gran maestro de la música. Banderita de la gira pasada de la leyenda británica, ¡Bat Banner! Dos veces campeón de la expo diseño, dominado a las diosas de plata. El maestro, directamente desde mi sangre, ¡el maestro Máscara del Más! ¡Gracias! El hilo y el corazón del señor Bikini, porque él tiene la alcurnia, la clase, el IQ, el maestro, Big Máscara! Muchas gracias a ver, nosotros somos el señor Bikini, y bueno, nosotros queremos que el escala está en extinción. Vamos a hacer un poco el escala para toda la banda, venga. Una, dos, tres. ¡Gracias! ¡Gracias! En general, creo que es el gesto muy bueno. Vamos a repetir a la tuya de este. ¡Una, dos, dos! ¡Una, dos, dos! ¡Una, cuatro, tres! ¡Una, cuatro! ¡Una, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, tres, tres! ¡Una vuelta, dos! ¡Una vuelta, dos!